¿Cómo estás? Manta ahí. Te zapa ahí, es pedondo. En una época de lluvia, probablemente antes si había corrido. Andándole, le vi la bicicleta que yo llevaba. En un lugar de lluvia. ¿Estás hablando contigo? Tú eres mi suegro, ya te he dicho. ¿Qué más quieres? Vas a tener el honomón. ¿Eres mi suegro? ¿Qué es? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? ¿Qué quieres? ¿Dónde está acá? ¿Dónde está acá? A ver ella. ¿Qué es esto? Todo. Es muy profundo. Es muy profundo. Número. LOS Los Y ya está. ¡Suscríbete! 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 ¡Para opinions! ¡Un saludo! ¡Suscríbete! ¿Qué es lo que está pasando? Gracias.